¿Dónde estamos? ¿Cómo terminamos aquí? ¡Compórtense! ¡Bienvenidos al desafío de color! Para ganar, deben transformarse en su elemento. Yo decido quién se queda con cada elemento. ¡Oh, no, 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 no! ¡Tú! ¡Agua! Son las siguientes. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Tierra? ¡Tengo aire! ¿Por qué odio el fuego? Un desafío del mismo color es uno. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a ver. Piezas inútiles. ¿Qué es eso? Supongo que esto podría resultar útil. ¿Qué es? ¿Más tela? ¿Qué hago con esto? ¿Esto es hilo de tejer? ¡Me encanta tejer! ¡Hecho! ¡Lástima que el tamaño sea poco incorrecto. Aunque no es gran cosa. Solo tienes que estirarlo un poco. ¡Ahí! Tengo un suéter nuevo y cálido. ¡Yahú! ¡Wow! Estas son piezas brillantes. ¿Y si coso un vestido con ellas? Suena como un buen plan. ¡Todo listo! ¡Me queda como un guante! Sé cómo completar la tarea antes que los demás. Una maquina de coser me ayudará. ¡El vestido está listo! ¿Qué hay en mi caja? ¡Qué porquería! ¡Desastre en toda regla! Además de eso, ahora está quemado. ¡Botón! ¿Qué pasa? Chicos, denle al pulgar arriba para que tengan en mis manos un conjunto decente. ¡Gracias! ¡Funcionó! ¿Qué está sucediendo? Tengo que darme prisa. Y así de fácil conseguí la victoria. ¿Perdedores? ¡Qué presumida! ¿Un concurso de maquillaje? Nuestro tiempo comienza ahora. Empezando con la base. Un buen contorno nunca está de más. La base es mezclarlo bien. Espolvoreándome la nariz. Comenzando por los ojos. Cuanto más verdes, mejor. ¡Listo! ¡Fabuloso! ¡Ten cuidado! ¡Basta de verde! Es hora de añadir pecas. Y flores. Agregando un toque de blanco aireado. Allí. Necesitamos más fuego. ¡Justo así! ¡Excelente! ¡Hecho! Casi lo olvido. Lentes. El clamor está completo. Agua. Fuego. Tierra. Aire. ¿Qué hago con mi cabello? ¡Oh, sí! Lo descubrí. Un poco de tinte azul es lo que necesito. Mezclarlo bien y tiñendo con cuidado mis mechones. ¡Eso es demasiado! ¡Mucho mejor! ¡Me gusta! ¡Qué dulce! Usaré mi poder. Haré ruleros para el cabello con tierra. Para hacer rizos. ¡Magia de la tierra! ¡Trabaja! ¡Funcionó! Es hora de darle estilo. ¡Gran cosa! Puedo hacer un bonito peinado. Estoy atascada. Solo empeoraré las cosas. Todo bien. ¿Secador de pelo? ¡Escendiéndolo! ¡El viento sopla demasiado fuerte! Algo salió mal. Me recogeré el pelo y lo teñiré de rosa feliz. ¡Listo! Soy la única sin estilo. ¡Ni hablar! ¡Adorable! ¡Botón! ¿A dónde se fueron los botones? ¿Qué hacemos con estos suministros? Necesitamos aretes. Hay algo bueno para cada elemento. Es para mí. Estoy loca por las plumas. Me encantan las cuentas. ¡Listo! Los aretes de Eliana hacen un placer para la vista. ¡Tengo que ganar! ¡Listo! ¡Ya he ganado! ¡Para ver los resultados! ¡Genial! ¡Tengo que ser yo! ¡Funcionó! ¡Perdiste! ¡Ups! ¿Cómo pudiste? ¿Qué me pasa? ¡Soy una nerd otra vez! ¡Nunca tendremos novios! ¡Odio a esos chicos! ¡Todos estos elementos están completamente inventados y editados por Photoshop! ¡Nunca nos veremos así! ¡Espera! ¡Esto es justo lo que necesitamos! Podemos ser así de bonitas. ¡Ya verás! ¡Roxy! ¡Bien por mí! ¡Suena como un plan! Bueno, comencemos a brillar. ¡Sí! ¡Sí! ¡A trabajar! ¡No tengo nada de maquillaje! ¡No! ¡Tu maquillaje tampoco me ayudará! ¡Mi cara está siendo invadida por el acné! ¡Sé cómo manejarlo! ¡No veo más acné! ¡Yo uso una espuma limpiadora! ¡Cuidado suave! ¡En cuanto a mí, los reventaré todos! ¡Y usaré parches invisibles para el acné! ¡Esto toma algo de tiempo! ¡La espinilla desaparecerá junto con el parche! ¡Un remedio natural me ayudará! ¡Jugo de aloe! ¡Córtalo! ¡Saca la pulpa! ¡Y aplícalo en la cara! ¡Mira! ¡Aloe! ¡Eso es tan anticuado! ¡Oye, anciana! ¿Qué pasa? ¡Al menos es natural! ¡Compruébalo! ¡Las espinillas se han ido! ¡La exfoliación de la cara lavará todo! ¡El exfoliante facial es mi arma natural! ¡Suave e inversa! ¡Cualquier cosa menos esto! ¡Para tu enamorado! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Parches debajo de los ojos para ojos frescos! ¡Parches para un tierno beso! ¡Es hora de decir adiós a mi uniceja! ¡Tengo demasiado miedo! ¡Mira! ¡Ahí está Zendaya! ¡Y un retoque profesional! ¡El corrector ocultará todo lo que necesitamos! ¡Oye! ¡No mires a escondidas! ¡El polvo facial es tan ligero como el aire! ¡Hagamos resaltar las mejores cosas! ¡Maquillando labios! ¡Mi maquillaje está casi completo! ¡Un toque de color es todo lo que queda! ¡Chicas, ¿están listas? ¡Oh no! ¡Un segundo! ¡Recurriendo a la magia! ¡También estoy lista! ¡Uf! ¡Tenemos que ver lo que llevamos puesto! ¡Esto tiene que arreglarse de inmediato! ¡Chicas, elijan sus atuendos! ¡Nada funciona! ¡No tengo nada que ponerme! ¡Tengo una idea! ¡Este atuendo podría calentarse un poco en el horno! ¡Sí! ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Esto es tan caliente y elegante! ¡Oh! ¡Hay una especie de mancha en mi ropa! ¡Tendré que lavar esto! ¡Lávate bien, amigo! ¡Aquí está mi gel mágico! ¡Oh! ¿Qué le pasó a mis cosas? ¡Guau! ¡Ahora parezco una cascada de lujo! ¡No! ¡No! ¡No me gusta nada! ¿Por qué no tengo ropa adecuada? ¡Guau! ¡Eso fue realmente bueno! ¡Todas tienen traje menos yo! ¡No llores, tierra! ¡Aquí tienes tus flores favoritas! ¡Eres tan bonita! ¿Qué? ¡Magia del bosque! ¡Funcionó! ¡Chicas, miren! ¡Lo hicimos! ¡Nos hemos convertido en la mejor versión de nosotras! ¿Cuatro elementos están listos para impresionarlos? ¡Guau! ¡Son geniales! ¡Oh, guau! ¡Quiero ser como ellas! ¡Esperen! ¡Qué atuendos geniales! ¡Hola, chicas! ¿Quieren salir a una cita? ¡Nosotras sí! ¡Ustedes no! ¡Es hora del baño! ¡Más despacio! ¡Yo iré primero! ¿Agua? ¡Lo siento, pero voy a ser la primera! ¡Estuve aquí antes que tú! ¡Yo soy la que va al baño! ¡Estoy a punto de enloquecer! ¡Ups! ¿Dónde estamos? ¡Guau! ¡Solo quería ducharme! ¡Ugh! ¿Qué está pasando? ¿Es esto un volcán? ¡Buen trabajo, fuego! ¡Este es mi baño de lava volcánica! ¡Fuera las manos! ¡Podrías quemarte! ¡Necesito pensar en algo especial para mí también! ¡Por ejemplo, una bañera de nubes! ¡Suena bien! ¡Aire! ¡Tu baño es increíble! ¡También necesitamos nuestros propios baños de elementos! ¡Estas piedras van a decorar mi bañera! ¿Por qué son tan pesadas? ¿Qué pasa si uso la magia de fuego? ¡Uno, dos, tres! ¡Cuántas más piedras, mejor! ¡Y pequeñas llamas! ¡Puedo hacer una llama incluso en un corazón de piedra! ¡Ahora estoy bien para tomar un baño! ¡Queda un fuego! ¡Ponte a trabajar, bebé! ¡Oh, sí! ¡Maravilloso! ¡La toalla puede ir ahí! ¡Guau! ¡Esto es aún mejor! ¡Una selfie para recordar este momento! ¡Mi baño estará aquí! ¡El poder del elemento! ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Qué encantador! ¡Hay que hacerle un hueco a agua! ¡Tal vez quieras conseguir un hacha! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Chacalocito! ¡Ahora me toca a mí! ¡Poder de la tierra! ¡Al rescate! ¡No funcionó! ¡Otra vez! ¡Tierra es divertidísima! ¡Ahora voy a cavar una bañera yo misma! ¿Qué está tramando? ¡Sembrando una semilla! ¡Agua! ¿Puedes ayudar? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Funcionó! ¡Mi baño está listo! ¡Guau! ¡Tan agradable! ¿Con qué está ocupada tierra? Cuando hayas terminado con tu baño, tienes que secarte. ¿Qué hay de aire? Esta toalla es súper suave. Yo también tengo una toalla. ¿Ya no? ¿Cómo se supone que voy a secarme ahora? ¡Ya sé! Tengo un secador de cabello. ¡Guau! ¡Es aún más lindo ahora! ¡Qué lindo! Hay flores por todas partes. Agregaré flores en cada pared. El baño está glamuroso. Tampoco me puede hacer daño. Empezando por las pestañas. ¡No! ¡Es insoportable! Necesito un espejo, ¿verdad? ¡Listo! Ahora puedo hacer mi maquillaje. ¡Haz espacio! Yo también necesito retocarme el maquillaje. Este espejo es mío. ¡Déjame ir! ¡Y a mí! ¿Qué fue eso? ¿Me ayudarías a secar mi toalla también? ¡Claro! ¡No hay problema! ¡Qué amable eres! ¡Gracias! La cosa es que no tenemos dónde poner las toallas. Tengo una idea. Una percha para todos los elementos. También hay espacio para un secador de pelo a fuego. Tener tu propia bañera se siente increíble. ¡La única! ¿Siguen aquí? ¡Limpia en el baño! ¡Hay fila! ¡Ups! ¡Bien! ¡Nos vamos! ¡Encontré un mapa! ¡Adelante! ¡Tenemos que ir por este camino! ¡No! ¡No! ¡Es así! ¡No! ¡Vamos directo! ¡Ya llegamos! ¡Wow! ¡Qué sigue! ¡Usemos nuestra magia! ¡El poder del elemento! ¡Ayuda! ¡Abre! ¡Impresionante! ¡Son gemas! ¡Ponda en la fila! ¡Todo el mundo tiene una! ¡Esmeralda para mí! ¡Aquí! ¡Tengo un nuevo superpoder! ¡Esto es increíble! ¡Mi turno! ¡Un diamante para ti! ¡Voy a comprobar mi poder! ¡Oh, wow! ¡Yo también lo quiero! ¡Obtienes un zafiro! ¡Fuego! ¿Y tú? ¿Mi rubí se convirtió en carbón? ¡Prueba tu nuevo superpoder! ¡Le daré una oportunidad! ¡Ups! ¡Ah, está caliente! ¡Tenemos que averiguar qué le pasa a tu magia! ¡No quiero! ¡El médico solo te va a revisar! ¡Eso podría funcionar! ¡Tenemos que esperar! ¡No quise decir eso! ¡Fuera de aquí! ¡La próxima vez la policía estará involucrada! ¡Fue un accidente! ¡Mi magia! ¡No te preocupes! ¡Todo va a estar bien! ¡Unas pocas hojas más y listo! ¡Los columpios son lo mejor! ¡Oh! ¡Un columpio! ¡Tierra! ¡Ahora me toca a mí! ¡Wow! ¡Se siente increíble! ¡Buen columpio! ¿Puedo subirme? ¡Claro! ¡Wow! ¡Es tan aireado! ¡Wow! ¡Déjame seguir! ¡Qué amable de tu parte! ¡Hace calor aquí! ¡Tomemos esto! ¡Esto es mejor! ¡Lo tomaremos todo! ¡Hola! ¡Tomaremos esto! ¡Esto y esto! ¡Método de pago! ¡Gemas! ¡Esto debería ser suficiente! ¡Wow! ¡Es un milagro! ¡Gracias! ¡Que tengas un gran día! ¡Chicas gemas! ¡Las tendré en cuenta! ¡Aquí están! ¡Con una me basta para hacerme rico! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! ¡Pueden recuperarla! ¡Quemo la mitad de mi casa! ¿Eso es cierto? ¡No a propósito! ¡Estoy buscando lograr un truco! ¡Agregar una esmeralda al agua! ¡Voilá! ¡Mi depidez exclusiva está lista! ¡Wow! ¡Yo también lo intentaré! ¡Funcionó! ¡Mi turno! ¡Le agregaré un rubí al agua! ¡Funcionó! ¡Aire! ¿Qué hay de tu gema? ¡Tengo un diamante! ¡Me pregunto qué pasará! ¡Nada! ¡Es solo agua! ¿Quién está ahí? ¡La bebida es mi ahora! ¡Lo intentaré! ¡Se ve delicioso! ¡Mi rubí! ¡Mi bebida! ¿Dónde está? ¡Chicos! ¿Quién tomó mi bebida? ¡Mi idea! ¡Aire! ¡Sonríe! ¡Ja, ja! ¡Un momento! ¡Bien! ¡Fuiste tú! ¡En ese caso tomaré tu bebida! ¡Bastante justo! ¡Creo que lo he enchufado todo bien! ¡Agua! ¿Me sacas una foto en la ducha nueva? ¡Claro! ¡Sonríe! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Es tan lindo! ¡Me encantaría tener una sesión de fotos como esta! ¡Sólo cámbiate! ¡Mira a la cámara! ¡Y sonríe! ¡Genial! ¡Tierra es el siguiente! ¡Genial! ¡Fuego! ¡Fabuloso! ¡La sesión de fotos fue genial! ¡Miren! ¡Estamos fuera de este mundo! ¡Date prisa para que no nos perdamos nada! ¡Se buscan cuatro gemas! ¿Qué hacemos? ¡Las cosas maravillosas que puedes hacer con estas plumas! ¡Alguien está buscando nuestras gemas! ¡Devolvámoslas! ¡Esta no es una buena idea! ¡Lo viste! ¡Devuélvemela! ¡Está aquí! ¡Toc, toc! ¡Abre! ¿Quién anda allí? ¡Hola! ¡Trajimos las gemas! ¡Guau! ¡Les debo una! ¿Entonces qué sigue? ¡Esto es para ustedes! ¡Cuídense! ¡Gemas! ¡Por fin! ¿Qué hacemos al respecto? ¡Ábrelo! ¡Guau! ¡Es mucho dinero en efectivo! Creo que algún día será útil ¡Fuego! ¡Prueba tu magia ahora! ¿Estás segura? ¡Poder de fuego! ¡Sí! ¡Hemos vuelto a la normalidad! ¡Nuestros poderes mágicos están bien otra vez! ¡Y estamos todas juntas! ¡Eso es maravilloso! ¡Los elementos están unidos! ¡Me tengo que ir a dormir! ¡Igual! ¡Dulces sueños, chicas! ¡Miren, chicas! ¿Qué es esa cosa brillante? ¡Guau! ¡Un portal! ¡Detente! ¡Pasar por un portal aleatorio es una mala idea! ¡Genial! ¡Espera! ¡Te estoy siguiendo! ¡A la derecha, Dakota! ¡Excelente! ¡Las perdí! ¡Ven con nosotras, Dafne! ¡Guau! ¡Un portal mágico! ¡No es muy lindo aquí! ¡Es nuestra habitación secreta! ¡El portal se ha ido! ¡Oh, no! ¡Cómo volvemos! ¿Qué pasa con Ashley? ¿Se encuentra bien? ¡Está floreciendo! ¡Mira esta pared! ¡Es tan suave! ¡Flores para todas! ¡Estás floreciendo! ¡No toquen las espinas! ¡Chicas! ¡Siento que tengo un nuevo poder! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Guau! ¡Bien, Ashley! ¿Cómo hiciste eso? ¡Sigan mirando! ¡Poder de la flor! ¡Guau! ¡Una silla rosal! ¡Me encanta! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Ahora este es mi trono de flores! ¡No, no, no! ¡No se permiten intrusos! ¿Por qué eres tan mala? ¡Este es mi rincón! ¡Bien! ¡Entonces iré en el del medio! ¡Esta pared necesita un nuevo color! ¡Bien! ¡Rodillo de pintura! ¡Vamos! ¡Esto va a ser hermoso! ¡Hola, mi pequeño amigo emplumado! ¡Mi pared es como un prado en un bosque! ¡Miren mi desierto! ¡Es el espacio perfecto para los cactus! ¡Tengo una idea! ¡Ayúdame, amigo verde! ¡Césped por todos lados! ¡Es hermoso! ¡Muy interesante! ¡¿Qué es ese brote? ¡Guau! ¡Mi primer cactus! ¡Guau, Ashley! ¡Mi dulce florecita! ¡Oh, no! ¡Está tan sola en esta gran pared! ¡Daphne, ¿me prestas tu rociador? ¡Necesito más humedad! ¡Ahora estamos creciendo! ¡Hola, Vines! ¡Este es un jardín tan hermoso! ¡Es muy bonito! ¡Yo también quiero decorar mi desierto! ¡Taladro! ¡Está bien! ¡Martillo! ¡En serio! ¡Sólo quería que mi magia funcionara! ¡Está bien, está bien! ¡Lo haré yo misma! ¡Aquí vamos! ¡Ahora la base es fuerte! ¡Pero le falta algo! ¡Daphne, ¿podrías darme algunas hojas? ¡Por favor! ¡Por supuesto! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Daphne! ¡Guau! ¡Es tan verde! ¿Puedo cambiármelo por un trozo de madera? ¡Por supuesto! ¡Aquí tienes! ¡Para! ¡No funciona! ¡Necesitas más tablas! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡La construcción es fácil! ¡Hice una casa increíble! ¡Pero le falta algo! ¡Por supuesto! ¡Necesito un manzano! ¡Aquí hay una semilla! ¡Guau! ¡Siempre he querido una casa en el árbol! ¡Pero cómo subo allí! ¡Flores! ¡Flores para todas! ¿En serio? ¡Seguro que está sobreflorecida! ¡Bum de flores! ¡Vete ya, poder de las flores! ¡Flores! ¡Basta! ¡No lo soporto más! ¡Necesito protegerme de esta florista loca! ¡Hay una valla! ¿La ves? ¡Esta es mi tierra! ¡Bien! ¡Polvoriento! ¿Ah, sí? ¡Eso es lo que necesito! ¡Ah! ¡Shh! ¡No dejes que el cactus te vea! ¡Hola! ¡Tú! ¿Por qué estás aquí de nuevo? ¿Dónde está mi valla? ¡Hizo una gran escalera! ¡Esa flor loca me va a atacar ahora! ¡Shh! ¡Miren! ¡Wow! ¡Mi nuevo cactus favorito! ¡Gracias, Dafne! ¡Te perdono! ¡Me desvaneceré entre las flores! ¡Mi jardín de cactus está aquí! ¡Pero ahora necesito sol! ¡Tengo una idea! ¡Sube allí! ¡Ahora brilla! ¡Hace tanto calor ahora! ¡Hace demasiado calor! ¡Hace tanto calor como el Sahara! ¡Nos vas a cegar! ¡Apágalo! ¡Al cactus no le importa! ¡Tengo una idea! ¡Mi propia lámpara pequeña y linda! ¡Apuesto a que es tan verde se le envidia! ¡Necesito cablear mi casita! ¡Eso es increíble! ¡Ashley! ¡Mira mi iluminación! ¿Qué más debería hacer? ¡Vibras de flores! ¡Vibras de flores! ¡Ashley! ¿Me prestas tu chal? ¡Qué acogedora! ¡Mi cabeza! ¡Dafne! ¡Lo siento, Ashley! ¡Eso desierto es demasiado duro! ¡No puedo ponerme cómoda en ninguna parte! ¡Estoy luchando! ¡Oh! ¡Pobre espinilla! ¡Dafne, ayudémosla! ¡Sí! ¡Usemos nuestra magia! ¡Aquí tienes un taburete blando, Dakota! ¡Ahora tu desierto será acogedor! ¡Gracias, chicas! ¡Son las mejores! ¡Oh! ¡Te alegraste tanto que has florecido! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Alegría! ¡Tú eres mi ángel! ¡Cariño! ¿Qué? ¡No puedo encender la cámara! ¡Déjame ver! ¡Y yo! ¡Hola! ¿Puedes moverte? ¡Es mi turno! ¡Oh, cariño! ¡No llores! ¡Estamos aquí! ¡Papá está contigo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Tristeza! ¡Déjame tomar una foto! ¡Sonríe, mi princesa! ¡Felicitaciones! ¡Eres nuestra campeona, Riley! ¿Me vieron marcar el gol de la victoria? ¡Sí, cariño! ¡Estuviste increíble! ¡Todo es increíble! ¡Entonces! ¿Ah? ¡Mírala, papá! ¡Ella se cree una campeona! ¡Bueno, lo soy! ¡Tengo una medalla! ¡Solo una! ¡Qué perdedora! ¡Muéstrale, bebé! ¡Tengo muchas medallas! ¿Quieres pelear contra una verdadera campeona? ¿Jugamos? ¿Qué pasa? No lo sé. ¡Papá! ¿Jugamos? Esto parece raro. Bueno, intentémoslo. Realmente no quiero. Cariño, vamos, hazlo. De acuerdo. Bueno. Estoy listo. ¡Perderás! ¡Auch! ¡Papá! ¡Una familia de perdedores! ¡Otra vez! ¡Está bien! ¡Ups! ¡Es muy aburrido! ¡Está bien! ¡No fallaré esta vez! ¡Ríndete, perdedora! Bueno, eso es todo. ¿Qué es esto? ¡Este es ira! ¡Auch! ¡Papá! ¡Mi diente! ¡Vamos, cariño! ¡Esta niña está loca! ¡Eso es lo que les haré a todos ustedes! ¡Ahora podemos celebrar! ¡Les ganamos! ¡Papá! ¡Riley, eres la mejor! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal en este recuerdo! ¡Chicos! ¡Denle me gusta a este video para que la pelota se arregle! ¡Por favor! ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Tristeza! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Levántate! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vamos a ver! ¿Qué está pasando ahí? Cariño, no te preocupes. Está bien, Riley. Mamá está embarazada. Vas a tener una hermanita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Esto es tan maravilloso! ¡Tenemos que ir al hospital! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Genial! ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. ¡Guau! Ya sé. En cualquier situación confusa, simplemente vete a la cama. Es de mañana. Hora de levantarse. Buenos días, tristeza. Hola. ¿De quién es esta valija? ¿Llego tarde? Hola. Oh. ¿Y dónde me pongo? ¿A dónde voy? ¿Aquí? ¿Quién es este? No lo sé. ¡Ya veo! ¡Cuántos botones! Entonces, ¿dónde debo poner mis cosas? ¿Y tú quién eres? ¡Ah! ¡Hola! Soy ansiedad. Ansiedad. Encantada de conocerte. Abracémonos. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una cuna? Riley, ven aquí. Siéntate con nosotros. Conoce a tu hermana. ¿Quieres abrazarla? ¡Sé valiente! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Dios mío! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Qué pesadilla! ¿Qué significa esto? Riley, ¿qué te pasa? ¡Oh, no! ¿Qué? No lo sé. Riley, ¿estás bien? Deja de preocuparte. ¡Frentamos la alegría! ¡Ella es tan linda! Serán las mejores hermanas del mundo. Riley, eres la mejor. Me alegro de que... Es hora de que vayas a la escuela. ¡Esa es la reina del colegio! ¡Oh, genial! Podemos hacernos amigos de ella. ¡Es increíble! Oye, ¿qué le pasa a esa chica? ¿La conoces? La descubriré ahora. ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Se nos acerca! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¡Ella viene aquí! ¿Qué debo hacer? ¡Estás haciendo ansiedad! ¡Necesitamos arreglar esto! Hola. ¡Oh! ¡Mi diario! ¡Guau! ¿Qué tienes? ¿Puedo verlo? ¡No, no, 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 no! ¿Ah? Solo estaba probándome trajes al azar. ¡Está bien! ¡A la reina le encanta! ¡Eso es lindo! ¿Y qué es esto? ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Humillación! Esto no es gran cosa. Solo un sueño. ¿Estás tratando de ser yo? No funcionará, perdedora. ¡Esto es tan vergonzoso! ¡Vergüenza! ¿Hola? ¡Espera! ¡Eso fue horrible! ¿Papá? ¿Bebé? ¿Qué pasó? Hoy durante el recreo, la reina me preocupé mucho y ella vio mi cuaderno. Mi pobre bebé. No puedo calmarla. Déjame intentarlo. Ya veo. Ahora tienen una nueva hija. ¿Qué? Bebé, no llores. Ya no nos aman. Oh, padres. Extraño esos días. Nos divertimos mucho juntos. ¡Oh, qué buen recuerdo! Riley debería tener celos de sí misma. ¡Funcionó! Ya está. Es mi turno. ¿Vergüenza? ¿Quién te dejó? Me da vergüenza lo mal que me porté con mis padres. Todos a dormir. ¿Y tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Me puse ansioso! ¡Fuera! De todos modos, no decides nada. Es hora de que nos vayamos a la cama. Necesitamos atraerlo a nuestro lado. Oye, ven aquí. ¿Yo? Está bien, voy. Escucha, tenemos un plan. Sí, estoy de acuerdo. ¡Excelente! ¡Buenos días! Hoy es un gran día para la envidia. Oigan, chicos. ¿Qué pasa? Vamos, vergüenza. Está bien. Buenos días, nena. Aquí está tu desayuno. Disfruta tu comida. Serial otra vez. ¿Qué olvidaste aquí? ¡Oh, mi cuchara! ¿Qué? ¿Quién lo hizo? Está cubierta de pelo. Asquerosa. Tengo que lavarla. Una vez más. ¡Oh, no! Odio cuando las cucharas hacen eso. ¿Qué está pasando? ¡Excelente! ¡Ay, ya estoy nerviosa! ¡Y mi pierna! ¡Oh, no! ¿Qué debemos hacer? ¡Qué bueno, amiga! Debe haber una salida. ¿Qué han hecho? ¡Salgan! ¡No, no! ¡Sólo lo empeorará! ¡Fuera! ¡Ups! Lo entiendo. Ve al panel de control. Eso es. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Nos destruirá a todos! ¡Siente el poder de mi ira! ¡Qué pesadilla! Bebé, ¿estás bien? Respira, Irán. Puedes controlarte. Es tan triste. Cariño, todo va a estar bien. Entonces, emociones. Esta es nuestra nueva regla. Ahora el control remoto no será controlado por una sola emoción. Está bien, como tú digas. Ahora trabajaremos todos juntos, como un equipo. ¿Están de acuerdo? ¡Es genial! Y ahora comencemos. ¿Ya es de mañana? ¿Qué hora es? ¿Cállate despertador? ¿Qué? ¿Tengo una prueba hoy? ¡Oh, no! ¡Tú no pude olvidarla! ¡Oh! Esto es malo. ¡Prende el miedo! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Estoy tan nerviosa! Lo arreglaremos todos. Juntos. ¿Por qué no estudié antes? Bueno, aprenderé todo lo que pueda ahora. Genial, chicos. Buena combinación. ¡Octuve una A más! Mamá, papá. Están con ella otra vez. ¡Hola! Ha pasado un tiempo. Nuestro tesoro. Yo te ayudo, Envidia. Mira lo que tengo para ti, hermana. Y también obtuve una A más en mi examen. ¡Guau, Riley! ¡Eres una genia! ¡Increíble! Somos un gran equipo. ¡Perfecto! Chicos, somos geniales. Trabajamos en equipo. Bueno, chicos. ¿Es hora de que Riley se vaya a la cama? ¡Sí! ¡Vamos! Y veremos sus sueños. ¡No lo hagas! ¡Mi dibujo! ¡Rompí tu feo dibujo! Entonces, ¿qué debo entregar para mi tarea de arte? ¡Mi cara! Dame ese botón. ¡No yo! Se los mostraré. ¡Cálmate! No puedo detenerme. ¡Límpiate con esto! ¡Mi dibujo! ¡Suéltalo ahora! ¡Lo romperás! ¡Oh, no! Dije... ¡Qué perdedora! ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Es hora de liberar tus emociones! ¡Se lo diremos a mamá! ¡Oigan, vengan aquí! ¿Qué tenemos aquí? ¡Está cubierto de ADN! ¡Un poco de magia! ¡Mucho mejor! ¡Aquí tienes! ¡Sí, nuestra casa! ¿Por dónde empezamos, ansiedad? ¡Sólo unas cuantas cosas! ¡Ups! ¡Mira esto mientras puedas! ¡Auch! ¡Mis ojos! ¡Ahí tienes! ¡Lista! ¡Buen trabajo! ¡Espero que no se desmorone! ¿Qué tenemos aquí? ¡Juguetes! ¿Puedo tomar prestado uno? ¿Si estás segura de que es una buena idea? ¡Sí, gracias! ¡Veamos aquí! ¿No es increíble? ¡Le echaré agua! ¡Es fácil! ¡Necesitamos muchas buenas emociones! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Ya te amo, casa! ¿Ansiedad? ¡Sabía que esto pasaría! ¡No está funcionando! ¡Yo te salvaré! ¡Pesado! ¡No puedo respirar! ¡Lo estoy intentando! ¡Oigan, chicos! ¡Denle me gusta a este video para llenar la barra de energía! ¡Sigue adelante! ¡No es suficiente! ¡Dense prisa! ¡Más me gusta! ¡Lo tengo! ¡Hurra! ¡Estoy muerta! ¡No! ¡Dame tu mano! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¿Cuáles son esos sonidos? ¡Esto es muy divertido! ¡Y sucio! ¡Los bravucones están acabados! ¡Gafas de realidad virtual! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Tanta gente las ha usado! ¡Disgusto! ¡Lo siento! ¡Esto parece totalmente fuera de lugar! ¡Guau! ¡Eso parece real! ¡Oye! ¡Mira quién está aquí! ¡Vamos a poner la casa Fluffy! ¡Yo también lo necesito! ¡Dame! ¡Lo vas a romper! ¡Se rompió! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Podrías haber preguntado! ¡Tenemos suficiente para los dos! ¡Ya la tengo! ¡Tela y pintura! ¡Listo! ¡Mejorémoslo! ¡El naranja es mejor que el negro! ¡Definitivamente funcionará esta vez! ¡Ya estoy terminando! ¡Listo! ¡Está bien! ¡No tienes tiempo para mí! ¡Terminando! ¡Adiós, estúpida máquina! ¡Anotemos eso! ¡Tengo un marco! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Claro! ¡Dientes! ¿Dinosaurio? ¡No es nada lindo! ¡Mira esa boca! ¡Pero! ¿Y si no se hubiesen extinguido? ¡Entonces nos habrían comido a todos! ¡No más pensamientos intrusivos! ¡Vete! ¡Eso está mejor! ¡Guau! ¡Mis pensamientos cobraron vida! ¿Una sierra? ¡Oh! ¡Ya lo entiendo! ¡Espero no lastimarme! ¡Está bien! ¡Eso es todo! ¡Los dientes están listos! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Resultó increíble! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Grosera! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Qué rico! ¡Qué desagradable! ¡Tonta! ¡Bebé, ¿puedes ayudar! ¿Te gustan los dulces? ¡Atrápalos! ¡Ayuda! ¡Auch! ¡Casi lo logro! ¡Gracias! ¡Soy una vampiro! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Eso es! ¡Puedo hacer malabarismos! ¡Soy mejor construyendo! ¡Solo un minuto! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se adapta como un guante! ¡Mmm! ¡Necesitamos labios! ¡Necesito recortarte! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Pelea conmigo! ¡Prepárate! ¡Ja! ¡Fallaste! ¡Basta! ¡Oh! ¡Mi espada! ¡Es hora de usar mi arma secreta! ¡Mis ojos! ¡Quema! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡Ira! ¿Qué pasó? ¡Toma algunos pañuelos! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Vamos a sentarnos! ¡Aquí mismo! ¡La limpieza siempre gana! ¡Mmm! ¿Qué debemos hacer con tu peinado? ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Te compras! ¡Quizás malvaviscos! ¡Mmm! ¡Demasiado pegajoso! ¡Quizás galletas! ¡Demasiado básicas! ¡Oye! ¡Tal vez las Pringles sean de tu agrado! ¡Oh, no, no! ¡Patatas! ¡Patatas! ¡Porción extra grande! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¡Sé lo que necesitas! ¡Abre! ¡Tarán! ¡Maravilloso! ¡No olvides pagar! ¡Hay un arma en mi bolsillo trasero! ¡No dispares! ¡Adiós! ¡Hora de peinarse! Retuerce algunos cables. ¡Y consigue un poco de cinta! ¡Córtalas en trozos iguales! ¡Ahora usaré cinta adhesiva de doble faz! ¡Coloco las piezas! ¡Saco los hilos del otro lado! ¡Lindo flequillo! ¡Ja, ja! ¡Enróllalo alrededor del alambre! ¡Funcionó! ¡Pero necesitamos más! ¡Esta coleta pesa bastante! ¡Pero creo que está bien! ¡Oye, Alegría! ¿Cómo te sientes? ¡No muy bien! ¡Un poco rígida! ¡Necesitamos un peinado bomba! ¡Oh! ¡Pero cómo hacemos! ¡Oh! ¡Esto da tanto miedo! ¡Oh! ¡Abajo! ¡Estamos vivas! ¡Oh! ¡Hablando de peinado bomba! ¡No fue una gran idea! ¡Bien! ¡Ponla ahí! ¡Oh! ¡Estremecedor! ¡Eso sucede! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Lucha conmigo, verde! ¡Oh! ¡Te derrotaré! ¡Una tormenta de emociones! ¡Bam! ¡Bam! ¡Fallaste! ¡Ira, ten cuidado! ¡No me atraparás vivo! ¡Oh! ¡No golpees el cristal! ¡Hasta puedes cortarte con papel! ¡No! ¡Ven acá! ¡Sobre mi cadáver sin emociones! ¡Es hora de terminar con esto! ¡Oye! ¡Sal de la casa ahora mismo! ¡No! 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 ¡No!